Imagina una deliciosa y cremosa torta de chocolate con un toque de ron aromático y unas suaves nueces pecanas que le dan un sabor distintivo y una textura única. Una experiencia irresistible que ahora te muestro cómo la puedes hacer. Arranquemos separando claras de yemas. A las claras las vas a poner en un bowl y a las yemas las vas a poner en otro bowl. ¿Cuántos huevos necesito? Necesito cuatro. Así que cuando tengas tus cuatro yemas en el bowl vas a ponerle 180 gramos de azúcar rubia y una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahí arranca a batir. Batí, batí, batí hasta que te quede así, así lindo y espumoso. Cuando ya lo tenés listo, así lindo y espumoso, vamos a incorporarle 220 gramos de chocolate semiamargo y 90 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay y Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países que tenés que tener derretida. Integralos, sí, uní el chocolate y la manteca. Y una vez que los tenés unidos, se los pones al batido de las yemas. Y ahora, ya todo integradito, hacelo con movimientos suaves e involventes. Lo vas a reservar porque vamos a agarrar a nuestras claras, te acordás, las cuatro que separamos y las vas a empezar a batir. Cuando dupliquen su volumen, le vas a agregar 60 gramos de azúcar rubia. Así formas un lindo merengue. Mira cómo está el mío, está súper lindo. Y ahora sí, la vas a ir incorporando a la mezcla de yemas y chocolate semiamargo con movimientos suaves y envolventes. Cuando ya lo tenés bien integrado, le vas a sumar 180 gramos de nueces. Nueces pecanas, que me encantan para esta torta y quedan bárbaras, que por supuesto vas a procesar. Así que procesalas antes e incorporalas. Incorporalas con movimientos suaves y envolventes. Y ahora sí, se vienen los secos. Tengo 160 gramos de harina, harina sin deudante, la más refinada que consigas en tu país. Le vas a sumar medio teaspoon o una cucharadita chiquitita de sal, así potenciamos el sabor del dulce. Y por supuesto, medio tablespoon o una cucharada de canela, así esto le da un saborcito adicional, que con el chocolate te queda increíble. Así que ya con los secos listos los vas a ir tamizando y los vas a intercalar con 50 mililitros de ron. Sí, un buen ron, un rico de ron para saborizar a esta torta que queda genial. Así que ahora, cuando ya pusiste el ron, vamos a terminar con los secos tamizaditos y ahora está listo para que pongas en un molde. Un molde de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en la base y lo vas a llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 160 grados por aproximadamente unos 45 minutos. ¿Y cómo sabés si está listo? Cuando lo pinchás y el palito sale limpio, está lista para que saques, dejes enfriar a temperatura ambiente y por supuesto que yo tengo una que adelanté para poder desmoldarla ya mismo, que la voy a desmoldar pasándole toda una espatulita por alrededor, levantándola, sacándole el papel, poniéndola en un pie de torta, en un platito lucite. Mirá lo que es esta torta, es súper deliciosa, así que más vale que te luzcas y una simple espolvoreadita de azúcar impalpable. Sí, para disfrutar de esta torta que te va a encantar, yo sé lo que te digo y ahora de gusto para vos. Vamos a probar esta torta que no sabés la pinta y el olorcito que despliega cuando se hornea. No, delicioso. Deliciosa, una explosión de sabores, el ron, no sabés lo bien que le queda esta torta con las pecanas que le dan una textura increíble y por supuesto, bien chocolatosa, deliciosa, fácil de hacer. Para hoy a la tarde, que a toda la familia le va a encantar. Sí, a mi familia le encantó y me pidieron que haga más, sí, le pidió, me dijeron dale esa torta de ron. Qué borrachitos los míos, eh. ¿Te gustó la torta de ron, chocolate y nuez? Bueno, dale me gusta, comenta, comparte y suscribite y activa la campanita. Sí, dale, así yo estoy re feliz y sigo haciendo estas tortas que a los míos les encantó. ¡Gracias!